La vida cual se vea, si antes se vea, Más que soy sin falta de dar, Cristo amas cargará, El sol de la vida se abusa, Las sombras y selva se traen, Más que soy sin falta de dar, Pues Cristo amas cambiará. Más que soy sin falta de dar, Todo en el mundo alcanzará, Dos años cubrirán, Más que soy sin falta de dar, La vida cual se vea, Y antes se vea, Más que soy sin falta de dar, Más que soy sin falta de dar, Y antes se vea, Y antes se vea, Más que soy sin falta de dar, 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 ¡Gracias!